xyd bienvenido a nuestro programa bienvenido xyd yo tengo una curiosidad de donde sale este nombre xyd xyd viene de una función de dos nombres la s de mi nombre de samba y la d de la nieve el nombre de mi hermanito y la melodía que me gusta ah ok perfecto ahora andame tu tema que es un poco parecido bien claro te explico ese tema nosotros lo hicimos en base a que niquilla simplemente fue para buscar como te digo hacer un escándalo yo simplemente lo que hice fue bueno voy a hacer un tema que llame la atención y llamé al productor y dije vamos a hacer una idea vamos a trabajar vamos a adoptar ese concepto y vamos a trabajar eso simplemente lo que hicimos el mismo ritmo el mismo concepto no 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 yo ¿Te gustaría hacer o no? ¿Ahora mismo se va a ganar? ¿Ahora lo utilicé con dos millones? ¿Por qué es un domingo? Yo no migo a los papás. ¿Ahora mismo? ¿Comparto ese día contigo? ¿Ahora? Esto es el mismo, no se preocupe. Todo pasa aquí. ¿Y sigue contándonos de donde nació tu música? ¿Cómo tu te influiste en eso? Simple, eso fue en el bachillerato y eso. Cuando me comunicaba con mis compañeros y ellos se improvisaban y esto y lo otro. Pero nada, me gustaba la música porque varios de mis compañeros cantaban también. Entonces así yo vine a inclinarme un poco a esas ramas de la música. ¿O sea que tú sentiste de... No, no, DEMO y todo el tiempo. No, yo digo DEMO porque todo cantado y no lo escuchamos. No, yo me identifique. No, yo me identifique. Que... 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 y música también bueno señores aquí estuvimos disfrutando con su aire pero enseguida nos vamos con una pequeña pausa y más adelante digo más adelante seguiremos disfrutando de la música y 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